Nosotros somos Medina Fine Club y somos campeones. Y vamos a platicar precisamente sobre la experiencia que cada uno de ellos trajo después de estar en King of the Mad. ¿Cuál es tu nombre? Jesús Leonardo Mendoza Perales. Háblanos contra quién competiste y háblanos también de tu medalla. Sí, pero él estuvo bien, pero el rival faltó explosividad y tiene que hacer el shoot más rápido porque lo hice lento y la tomé en la espalda y la hice material modificado, lo derribé y luego la gané con material modificado y ya. Ándale, entonces eso te llevó a que fueras el campeón. Sí. A ver, muéstrale a los amigos que te están viendo tu medalla y diles qué dice la medalla y qué sientes de traer esta medalla. Siento emoción. 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 ¿Tus papás qué te dijeron? Que el tan contento del que me ganara otra medalla. Ándale, entonces no es la primera. ¿Cuántas medallas llevas? Dos. Dos medallas. Repíteme tu nombre. Jesús Leonardo Mendoza Perales. ¿Qué edad tienes, Jesús? ¿Siete? Siete años, fíjense, amigos que nos están viendo. A ver, invita a más chavos de tu edad para que vengan a estudiar aquí a Medina Fight Club. Invítalos. Porque vengan para que entrenen y vayan a competir. ¿Y que sean campeones como tú? Sí. Excelente, Miriam. Ahorita vamos a platicar con los demás. ¿Cuál es tu nombre? Gael Hueldemar Alviso López. ¿Gael, qué edad tienes? Once. Excelente. Excelente. Estuviste ahí en King of the Mad. Háblanos de cómo lograste conquistar esta medalla. Escuché a mi profesor todo. Y sí me falta derribar más rápido. Me falta explosividad. Y... Pero con todo eso conquistaste la medalla. Háblanos de cómo fue la competencia. ¿Contra quién peleaste? Sí. Tenía mucho nervio antes de que entrara. Porque no sabes con quién vas a pelear. Y... Estaban difíciles las peleas y... Sí me sorprendieron cuando peleé. Excelente. Repíteme tu nombre. Gael Hueldemar Alviso López. Excelente. Gael, tienes once años. ¿Qué te dicen tus amigos de que eres ya un campeón en esto del Jiu Jitsu? Ah, qué... Felicidades. ¿Dónde estudiaste? Ah, no me han dicho mi nombre de mi escuela, la verdad. Ah, ok. Bueno, pero... ¿Tus papás qué dijeron cuando te vieron que regresaste ya portando esta medalla? Felicidades. Ya gané una... Pues no gané segundo lugar, gané la vez. Ah, fue... ¿Y ahorita qué lugar ganaste? Primero. El primero. ¿Y qué sientes? Felicidad. Excelente. Ahora vamos a platicar por acá. ¿Cuál es su nombre? Ernesto Alonso Medina. Ernesto. Ah, tiene nombre de artista ahí, Ernesto Alonso. Ahí está. ¿Qué edad tienes, Ernesto? Diez. Diez años. Háblanos de cómo fue la competencia allá en King of the Mad. No, pues estuvo... Sí hubo mucha gente y estoy un poco nervioso, pero sí gané y había mucha gente, estaba lleno. Muy bien. ¿Cómo fue tu pelea? Dile a la gente que te está bien. Pues entré y nomás jalando lo derribé y pues tomé espalda y pues hice matalón y gané. Excelente. ¿Qué lugar ganaste? El primero. El primer lugar. Me ahorita seguimos platicando con él. Por acá tenemos, ¿cuál es su nombre? Iker Seiz Mendoza Sucedo. ¿Qué edad tienes? Diez años. Igual que tus compañeros, háblanos de cómo fue tu experiencia de ir a King of the Mad. Pues tenía muchos nervios y entonces que me calmé. Entonces que en el primer, ahí en el partido y entonces que ahí agarré, lo derrumbé, tomé en Sierra Guardia. Entonces que este flip de tijera le hice, entonces tomé monta, entonces que le hice una barra de brazos. Excelente. ¿Qué lugar ganaste? El primer lugar. También el primer lugar. ¿Cómo puedes definir Iker? ¿O qué le puedes decir a la gente que te está viendo sobre el entrenamiento que llevas aquí en Medina Fine Club? O sea… ¿Qué sientes de pertenecer a esta escuela? Mucho, o sea, mucho orgullo porque estuve aquí, muy poco, pero estuve en otras academias, pero estoy entrenando aquí ahora. Entonces que me está gustando ahí entrenar acá. Excelente. Bueno, pues mandamos. Ah, ¿tu familia qué te dijo de este primer lugar? Muchas facilidades. Este, este… ya llevas muchas medallas de oro. Muchas, ¿cuántas llevas? 11 medallas de oro. 11 medallas, igual que este. Sí, este es la… 11 segunda medalla de oro. Ok, entonces tus papás vienen orgullosos. Sí. Muy bien. Invita a la gente que te está viendo que se una a chavos de tu edad para que entren aquí a Medina Fine Club. Niños, entrenen acá, Medina en flanco, y luego entrenen así como nosotros. Excelente. A ver, tú, invita a toda la gente. ¿Qué edad me dijiste que tienes? 7. 7 años y mire, ya es un campeón también de primer lugar, va. A ver, invita a la gente. A los niños de tu edad. Por que vengan, para que entrenen y sean campeones. Así como tú. Sí. Excelente, muchas gracias. ¿Sale? Sí, sale. Ahí está, sale. Igual, Gael, ¿verdad? Sí. A ver, invita a los chavos de tu edad también para que se unan aquí a Medina Fine Club. Unanse a Medina Fine Club porque es muy padre trabajar esto. Excelente, igual tú. Pueden ser campeones. Y pueden ser campeones, así como los cuatro chicos que están acompañándonos. Igual, Ernesto Alonso, nombre de artista, nombre de productor de telenovela. Qué padre. Y también, bueno, pues ahora representando a Monclova en King of the Mad, que se trajo también el primer lugar. Igual, invita a toda la gente y más a los chavos de tu edad para que se unan aquí. Los invitamos a la Academia Medina Fine Club y para que vengan a ser campeones, así como nosotros. Excelente, ¿dónde estudias, Ernesto? En la Julia Cantú. ¿Dónde el excelente en qué grado? En quinto B. Excelente, mire, tanto Ernesto, como Gael, como Jesús, ¿verdad? Y como Iker, pueden ser ustedes campeones también de Medina Fine Club, representando a la ciudad de Monclova en diferentes eventos. Así como ellos, que estuvieron el Día del Niño, celebrando el Día del Niño, ¿verdad? También en esa competencia y se trajeron los primeros lugares. Es importante que nuestros hijos pertenezcan a un lugar como este, porque les dan, no nada más los entrenan de manera física, sino también que los preparan de manera emocional para, pues, lidiar a diario, como también lo hacemos los adultos en el mundo. Soy Ernesto Sosifuentes, Miguel Flores, hoy Coahuila. Siguiente, mire, tanto Ernesto Sosifuentes.